Todos hablan a la espalda pero de frente no traen palabras A mi no me hace pendejo, usted no sabe con quien trata Cuando me miran de frente parece que había un fantasma De pequeño tuve un sueño y ahora de grande yo lo sostengo Lo que dices con la boca se retiene con los huevos Este es un dicho muy sabio que me dijo un compañero Y voy por ustedes, estos cabrones que a mi me han dado la espalda Que un día dijeron que fui a tocar la guitarra Que no sabes cuanta llanta se noticiara ¿Y qué les importa? Este es mi sueño y yo no lo dejo por nada En los comentarios falsos camaradas Espero que les llegue muy bien la pegada Todos hablan a la espalda pero de frente no traen palabras A mi no me hace pendejo, usted no sabe con quien trata Cuando me miran de frente parece que había un fantasma De pequeño tuve un sueño y ahora de grande yo lo sostengo Lo que dices con la boca se retiene con los huevos Este es un dicho muy sabio que me dijo un compañero Y voy por ustedes, estos cabrones que a mi me han dado la espalda Que un día dijeron que fui a tocar la guitarra Que no sabes cuanta llanta se noticiara ¿Y qué les importa? Este es mi sueño y yo no lo dejo por nada En los comentarios falsos camaradas Espero que les llegue muy bien la pegada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!